Sobre el mismo escenario en donde alguna vez se presentó Amy Winehouse en Estados Unidos, se lanzó la fundación que lleva su nombre a menos de un año de la muerte del artista. Mitch, el padre de Amy, habló sobre cómo esta iniciativa lo ayuda a seguir adelante después de la trágica muerte de su hija. One House tenía 27 años al momento de morir en julio de 2011, terminando prematuramente una carrera promisoria, marcada por su lucha contra las drogas y el alcohol. Para su familia es importante poder brindarle ayuda a aquellas personas que enfrentan esos mismos problemas. La fundación, que en el Reino Unido ya recaudó un millón de dólares, realizó su primera donación de 10 mil dólares para la New Orleans Jazz Orchestra. Los fans esperan ansiosos el lanzamiento en 2013 del libro Amy, My Daughter, donde su padre promete contar detalles sobre la relación con su famosa hija. ¡Suscríbete al canal!